En Texcoco, representantes del Movimiento de Regeneración Nacional alertaron que para las votaciones del próximo 7 de junio, cuando se renovarán alcaldías y diputaciones federales y locales, se prevé la llegada de personas provenientes de otros estados a emitir su voto. Para ello, explicaron que previamente se estuvieron registrando ante el INE con domicilios falsos, por lo que el padrón electoral en Texcoco tuvo un crecimiento desmedido en algunas colonias. Los ciudadanos que vienen a votar, los turistas electorales, en esos estados de la república no habrá elecciones concurrentes, por lo tanto, hicieron sus cambios de domicilio para Texcoco a través de la prueba testimonial, que es el filtro en el que el Instituto Nacional Electoral permite que un ciudadano pueda hacer su cambio de domicilio y a través de ello, bueno, pues vienen a votar y posterior vuelven a hacer su cambio de domicilio en las entidades de origen y vuelven a votar en el nuevo otro domicilio. Denunciaron que este crecimiento se registró en comunidades donde tiene mayor presencia el movimiento antorchista. Así, de acuerdo con un comparativo de crecimiento en el padrón, hubo casos de un crecimiento de 267% entre 2009 y 2015, como sucedió en la colonia Víctor Puebla. En otras como Wenceslao, Victoria, El Paraíso, Las Tijeras y Piñano, Leyes de Reforma y Villas de Tolimpa son otras colonias con crecimiento superior al de comunidades originarias. Ante ello, denunciaron una denuncia por el uso indebido de la lista nominal y del de las comunidades antorchistas. Ya hemos, incluso, con anterioridad a esta queja, ya denunciado esta demanda contra los plazos establecidos para ello que la ley nos otorga como un elemento de verificación del padrón al que tenemos derecho los partidos políticos. A tal suerte que lo que estamos exigiendo es precisamente que se lleve a cabo este proceso de verificación en campo. Al respecto, la vocera estatal de Antorchas, Cecilia Hernández, rechazó que estén haciendo turismo electoral y dijo que Morena deberá sustentar sus acusaciones y demostrar que el padrón electoral creció y que sea culpa de la organización priista. Informador de Oriente